El segundo que tengo Supra de este tipo y de esta marca Y este son... Pues ya tenemos aquí esta pieza, como pueden ver ahí dice ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a tener un destape triple Vamos a liberar tres piezas de tres diferentes marcas La primera marca que va a ser es Starmark World Y va a ser esta Panel TIE T1 de Volkswagen Es una combi, ya se las he mostrado en fotos Y ahora la vamos a ver un poquito más a detalle La siguiente pieza es esta 84 Chevy Silverado de la marca Outer World Y aquí se las voy a mostrar, es de color azul y también la vamos a liberar Y la tercer pieza, pero no menos importante, es este Toyota Supra Panel De la marca Mini GT en color naranja Veanlo, está genial Y pues vamos abriéndolos de una vez para poderlos ver más a detalle Ah, por cierto, no olvides en suscribirte, apoyarme con tu like y dejarme tu comentario ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos en esta parte del video Donde vamos a abrir estas tres piezas Outer World, Tarmark World por Globo 64 Y Toyota Supra por Mini GT Primeramente pues vamos a abrir este Este es de la marca Tarmark World Ahí podemos ver que viene Equipo Moon Volkswagen Tide 2T1 Panel Van, que viene siendo el modelo del coche Como tal, en la parte de arriba pues viene nada más Dice que Model Collaboration Global Colat 64, perdón yo decía Global En la parte de atrás pues nada más viene esto Como tal, me encanta la verdad Es una tarjetita muy simple Pero está padre Y pues sin más que decir Hay que abrirlo Creo que este no tiene como partes donde Le tenga que cortar Nada más que Quiero ver de qué lado Ok, hay que ver de aquí Quiero tratar de no romper la caja Porque es una caja muy padre No es que coleccione cajas Mi esposa sí colecciona cajas Yo creo que muchas mujeres coleccionan cajas Ok Y ya nada más sale así Es muy fácil Este es el protector que tenía en la parte de arriba Bueno vamos a hacerlo a un lado Y este pues vamos a quitar el tornillo Para verlo un poquito más a detalle Como pueden ver ya tenemos aquí la pieza Ahí podemos ver que es en un equipet Ahí podemos ver los ojos La parte delantera Los faros son acrílicos Me gusta que tengan ese pequeñito detalle De limpia brisa Ahí podemos ver A ver si se alcanza a percibir Este, los interiores Están muy padres Son en color gris Pero si tiene ahí como relieve Se ve muy bien Y de este lado pues exactamente lo mismo Y en la parte de atrás Go with Moon Y hay una pequeña placa con el Creo que dice No es 68 Ahí podemos ver las calaveras En pintura Y pues en la parte de arriba Ponemos estas tablas de surf Una pequeña canastilla Y como pueden ver es Ah también ya se los había mencionado Es por Shuko Por eso es Colat Como una colaboración Si giran las llantas Hay gente que se preocupa por eso Yo sinceramente no Yo sé que son autos de exhibición Si quisiera autos de este tipo de marcas Como para pistas Pues mejor Me voy directamente con los Hot Wheels Que son diseñados precisamente para eso Como para que corran No por nada de ahí viene el nombre Y pues nos vamos con otra pieza Bueno la siguiente pieza Que vamos a abrir Es esta 84 Chevy Silverado De la marca Autoworld Es la primera pieza O el primer casting Que tengo de esta marca Y como ustedes saben Estas marcas solamente Por lo menos aquí en México Solamente las podemos conseguir Con la reventa Tienen otro nombre Se me olvida de tanto decirle reventa Una reunión de coleccionistas Me equivoqué Hay gente que se siente más cómoda Diciéndolas así Pero pues así Si ustedes se sienten cómodos Yo la verdad es que no me incomoda Yo también he vendido piezas Y me hace revendedor Sí Y no me molesta No le estoy robando No es que de caro Pero hay gente que al decirle revendedor Parece que le estás diciendo ratero Y se molesta Cuando no debe de ser así Es una palabra más Ahí en el diccionario Pero bueno Esta está limitada Es una pieza de 18.778 Creo que salen bastantes piezas Como les comenté Es la primer pieza que tengo De esta marca Y en la parte de atrás Sinceramente No sé si venga Toda esta sea la colección Creo que sí No estoy muy seguro Esta cafeza que está de este lado También las pedimos Ahí en esa tienda Esas no nos han llegado Recuerden que nosotros Tan solo pagamos Este 80 pesos Por esta pieza Creo que fue una muy buena compra Pues sin más que decir Hay que abrirla Y pues aquí ya tenemos Esta Chevy Esta la compré No tanto por el precio Bueno sí pues Pero recuerden que Muchos casting me gustan Estos colores en azul Ahí podemos ver Que dice Silverado Ah sin querer Le abrí esta parte de atrás Es lo que me gusta De esta marca Que se le abre La famosa batea Aquí dice Chevrolet Ahí podemos ver Esa pequeña placa Que dice 1984 Tienen las calaveras Y creo que también Se le abre El cofre No voy a quedar Como Sí Sí se le abre Este Tiene muy bien Muy bien detallado El motor Este No sé si lo alcanzan A percibir Ustedes Creo que no Pero Si tuvieran un poquito De color Creo que fuera Más que suficiente Pues la verdad Es que está muy bien Y me encantó De todos modos Y en la parte de abajo Pues estos también Son metal Metal Llantas de goma Y creo que De las marcas Como Greenline Autoworld ¿Cuál es la otra ¿Cuál es la otra Que está Johnny Lightning? Yo creo que prefiero Y coincido con varios Compañeros coleccionistas De Estados Unidos Que Autoworld Hace mucho Mucho mejor Las cosas Que esas Marca Pues sin más que decir Vámonos con la Última pieza Y pues la última Pieza Es este Pandem Toyota GR Supra La versión V1 Orange Es el segundo Que tengo Supra De este tipo Y de esta marca Y este Son exactamente El mismo modelo Obviamente cambia La temática Este es Pandem Y los colores Aquí podemos ver Que viene el holograma Ahí nos reflejamos Y pues vamos A abriéndolo De esta marca Se los quiero mencionar Este De los pocos Que tengo Si he coleccionado Bueno Más bien Si me he quedado Las Los cartones Ya que son unos cartones Muy padres Este ahorita Obviamente no lo puedo abrir Pero Si me los quedo Aquí ya tenemos La cajita Viene El modelo Aquí podemos ver Que dice Es de este lado Pandem Así Este es el modelo 294 Y de este lado Nomás dice Advertencia Básicamente No te lo vayas a comer Es lo que dice Y que puede contener Cosas pequeñas Pues aquí Hasta este coche Como pueden ver Lo que no Único pero Que le puedo poner A esta marca De mini jet Es que Explota demasiado Los mismos modelos De rines En muchos De sus castings Nada mal Les cambia el color Los ponen mate Cambia el color Cambia el aro Que se yo Pero explota demasiado Es lo único pero Que le puedo poner A esta marca Porque el nivel Porque el nivel De detalle Sobra decirlo Ahí pueden verlo La placa de Pandem El logo de Toyota Aquí tiene pintados Los escapes Aquí las tomas De aire De este lado Ahí el White body La verdad es que Está bastante bien Toda la parte De este negro Hace que luzca Este modelo Como tal Ahí el Loguito Que está así Y pues en la parte Delantera El capó En color negro Ahí ya la dejé Una mancha de aceite El logo de Toyota Los faros Son este No estos Son pintados No mentira Si son en acrílico Aquí las tomas De aire Ustedes yo creo Que no si se ven Ahí Si tienen relieve Como pueden ver Las llantas Obviamente Son de goma Made in China Y este También me encantó Esta parte De ahí De Del spoiler Y aquí Pues como ven Dice Panden En tamaño Gigante Bueno Abarca todo El alerón La verdad es que Están bastante bien Estos coches Y tienen la oportunidad De conseguir uno De la marca Menigete El que ustedes quieran No importa Que agarren uno barato Todos están muy bien Que depende el precio Pues básicamente Como en todos los coleccionables El modelo del coche El modelo de la figura XYZ Lo que sea Lo que va a aumentar O va a disminuir El precio Estos ya saben Donde los conseguimos Pues a bastante Buen precio Pues básicamente Es todo amigos Ponganme en sus comentarios Cuál fue su favorito La Chevy Dao Reward La combi De colaboración De Shuko Contarma O el Toyota Supra Pandem De la marca Menigete No olviden Suscribirse Apoyarme Con su live No estamos viendo Nuevos videos Déjenme en sus comentarios Nos vemos Hasta la próxima Música 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 Música